Hoy toca entrevista en el podcast En Clave Digital, concretamente una entrevista en la que hablaremos de negocios y de biología, de cómo podemos aprender de la naturaleza para sacar adelante nuestro emprendimiento. Y para ello tengo el placer de estar acompañado de un auténtico crack. José Luis de Lope es licenciado en biología y un emprendedor nato. Compagina su amor por la naturaleza y la fotografía con los negocios, siempre desde la óptica del emprendimiento y habiendo cofundado servicios como Fans XP y Movaloom. Desde hace cosa de un año ha sacado delante un proyecto personal, Aventurarios, desde donde ofrece su expertise en gestión de negocios y que cuenta además con una newsletter diaria, razón de que nos hayamos conocido a finales de año pasado. Dentro, dentro. Muchísimas gracias por venir al podcast, por animarte a estar hoy con nosotros. Y nada, si te parece, empezamos con tu trayectoria profesional, la académica, que tienes ahí como un cruce un poco peculiar. ¿Por qué es la razón de ese cambio? Pasaste de biología al mundo empresarial. ¿Qué te hizo decantarte por esos estudios en su día? Y bueno, ¿qué te sedució del mundo corporativo? Bueno, en mi caso casi fue casualidad. La verdad es que, un poco por el antecedente, soy uno de esos muchos hijos adoptivos de un personaje que a lo mejor los jóvenes no conocen, pero que es el David Attenborough español, ¿no? Una persona con un carisma tan grande como Steve Jobs, que era Félix Rodríguez de la Fuente, que lamentablemente murió muy joven, pero dejó una semilla de amor por la naturaleza en toda la población española. Y bueno, pues mi madre me ponía a ver los documentales de pequeño y de ahí nació la pasión, ¿no? Entonces yo era biólogo de vocación, o sea, yo lo tenía clarísimo, pero eso y la investigación. De hecho, estuve dos años en el Museo de Ciencias Naturales y la razón fue un poco la desilusión, ¿no? De ver el mundo científico español, ¿no? De ver a personas con 35, 36 años intentando conseguir una plaza de investigador con un currículum dos o tres veces más que el jurado que les asignaba la plaza porque había una competencia feroz, ¿no? Y que hasta entonces habían estado lampando con becas de dos años, tres años, cuatro a lo máximo, ¿no? Y en un momento en que la beca ni cotizaban, ¿no? Era una cosa como muy llamativa. Fíjate, yo tengo dos compañeros, perdona que te interrumpa, ¿eh? Ahora contigo. Tengo dos compañeros que estudiaron también biología. Uno de ellos no ejerció jamás y además tiene, me parece que es magíster en tema de genética. Hizo todo, o sea, y no llego nunca a trabajar de ello. Ha trabajado, ha viajado mucho, pero de cosas, o sea, ha trabajado de traductor de español en Rusia, de mil cosas que no tienen nada que ver con la biología. Y tengo otro compañero que este sí que trabajó de biólogo, pero es un poco lo que dices. Él es investigador. Es verdad que viaja por todo el mundo porque se enfocó a la biología marina. Es un crack en lo suyo, pero lleva una humilde, o sea, lleva una vida bastante humilde, quitando esos viajes que quedan súper bien, pero al final piensa que estamos hablando de meses en barcos, pues analizando el fondo marino, que son condiciones duras a él porque le encanta. Pero es verdad que, bueno, lamentablemente en España, incluso casi en Europa, te diría, lo que es las condiciones en las que tienen que vivir económicamente los científicos, es lamentable. Es una pena. Sí, sí, sí. Sí, la biología, sobre todo la biología básica exploratoria, ¿no? La que, bueno, pues hace experimentos o trata de descubrir cosas nuevas, como ahora la biología molecular moderna, ¿no? La bioquímica y demás, que ya sí que tienen aplicaciones muy prácticas en la salud, por ejemplo. Claro. Pues digamos que no tienen una inversión muy grande, ¿no? Entonces es complicado. Y yo, bueno, pues a partir de ahí recuerdo, una de las cosas de esas llamativas, ¿no? Que te ocurren es, yo llegaba al Museo de Ciencias como a las seis y media, siete de la mañana o algo así, y veía una luz encendida. Y me iba a las siete de la tarde, o más, y veía la luz encendida. Y yo le preguntaba a mi tutor, Antonio, pero esa luz, Luis, está ahí antes de que yo llegue, y después de que yo llegue, que soy un becario y le dedico más horas que un sereno aquí. Y me decía, sí, sí, es que Luis se dedica, vamos, en cuerpo y alma, dice, pero tienes que tener en cuenta una cosa. En el Museo de Ciencias, entre el 75 y el 80% de las personas están divorciadas. Es decir, esto es un vicio. Y es verdad, ¿eh? O sea, yo descubrí que era como una droga realmente. Es un... La investigación es una cuestión que te engancha tanto, que quieres siempre mejorar y mejorar. Y bueno, lo cambié realmente por el vicio de emprender, ¿eh? Que también engancha. También. Pero digo, sí, sí, sí. Pero digamos que me desilusioné un poco, sobre todo por las condiciones, ¿no? La dificultad de encontrar recursos para investigar, ¿no? Mientras nosotros hacíamos cosas que en Australia, en Estados Unidos, que era nuestra referencia, pues tenían personas estudiantes ayudándoles a hacer la labor un poco más detallada, ¿no? Más tediosa. Y bueno, circunstancias personales también y salí. En ese momento coincidieron varias circunstancias, ya digo, personales, un amigo de la infancia que estaba de paparazzi. Habíamos ido juntos al campo desde los 14 años haciendo fotografía y tal. Y me dijo, yo voy a empezar a hacer fotografía de naturaleza, que para lo que me he metido paparazzi, para conseguir el equipo. Es decir, si te vienes... Y dije, venga. Y ahí empezó todo, ¿eh? Porque empezamos, pues eso, nueve años o sí, haciendo fotografía de naturaleza. Qué guay. Y sí, maravilloso. La verdad que hay, bueno, muchos aprendizajes también, no solo de lo que era la profesión en sí, sino del mundo del negocio. Ahí fue cuando empecé a... Cuando me enfrenté a uno de mis miedos atávicos, que era vender a Puerta Fría, ¿no? Llamar por teléfono a las editoriales y a las revistas y decirles, oye, que tengo un reportaje del bisonte, ¿no? Y te envió las imágenes y tal. Pues digamos que ese fue el salto. Pero fue quizás circunstancial. Y es verdad que también me daba la libertad de hacer lo que yo quisiera, porque una cosa que siempre me ha caracterizado es que he odiado siempre que me dijera lo que tenía que hacer desde muy pequeño. Te comprendo. Y eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. Mira, de lo que estabas comentando antes de lo duro que es la vida del investigador, no sé si viste, a mí coincidió porque lo vi hace como dos semanas, hay una película que es La paradoja de Antares, una película española, está en Amazon en Prime Video. Yo sinceramente no la conocía. O sea, fue de esto que estás buscando a ver qué te pones a ver. Y me llamó la atención, era una tontería, pero aparecía Crespo, que es un divulgador, el de Quantum Fracture, un canal de YouTube que habla sobre física. Y oye, madre, ¿qué hace este saliendo en una película, no? Pero la película está súper bien y va mucho de esto. O sea, trata sobre una investigadora y cómo... Bueno, es un dramón, ¿eh? O sea, es una película de drama, ciencia ficción, pero drama puro y duro. Y cómo tiene que sacrificar todo por lo que podría ser un descubrimiento, bueno, que cambiaría el mundo. Ocurre todo en una misma habitación. La chica trabaja en, no sé cómo se llaman, el SETI, ¿no? Los que analizan si hay... Las señales externas, sí. Las señales. Exactamente. Y a mí me encantó. O sea, fue de estos descubrimientos de... No me esperaba para nada. Puse una película por poner algo y es un poco... Ahí la tengo anotada. Sí, sí. Gracias por la referencia. Yo creo que te va a gustar. Bueno, seguimos. ¿Acaso...? Esa es una pregunta un poco que me pareció interesante, ¿no? ¿Acaso es que podemos aprender de la naturaleza algo que nos haga ser mejores en la selva del mundo empresarial? Muchas cosas. Muchísimas cosas. La naturaleza es una fuente incansable de aprendizajes. Bueno, de hecho, es una referencia para muchísimos productos nuevos en los que se investiga, ¿no? Como fuente de inspiración. Pero en el mundo de los negocios, pues muchísimas cosas. Yo que sé. Por ejemplo, una cosa que utilizo mucho en las newsletters, es el recurso de los depredadores, de la perseverancia de los depredadores, ¿no? Porque creemos que son infalibles y todo lo contrario. Yo que sé. Pues los tigres, por ejemplo, tienen una tasa de acierto, en algunos casos, del 5%. Madre mía. Ya ves. Tienes que ir a 20, tienes que ir a 20 clientes para que uno te compre. Si en los documentales siempre vemos que a la primera lo consiguen. Esa es la paciencia de los cámaras. Mucha paciencia. Luego hay animales que tienen una eficiencia muchísimo mayor. Por ejemplo, los licaones, ¿no? Que trabajan en grupo, que son esos perros salvajes africanos que la gente puede ver en los documentales. Trabajan muy bien en equipo y tienen, pues a lo mejor, una eficiencia del 80% o así. O sea, que depende un poco también. O sea, se puede aprender. Por ejemplo, ahí el aprendizaje es, oye, que un equipo funciona mejor que un individuo solo, ¿no? Claro. Y bueno, yo que sé. Mira, un aprendizaje particular de esto, ¿no? Hay... Recuerdo un documental en el que salían dos... Dos grupos de guepardos. Una madre con sus cuatro hijos y el otro eran dos jóvenes guepardos, ¿no? Y había una época de bonanza en la cual llegaban los Ñuers después de las lluvias al Serengeti y tal. Había muchísimas presas y ahí los que desplazaban o los que ganaban eran el equipo de cinco personas. Había muchos recursos, un equipo grande. Explota bien el mercado, ¿no? Sí. En época de sequía, cuando los Ñuers se iban y las presas eran mucho más escasas, pues alimentar a un grupo de cinco es mucho más difícil. Y el grupo de dos desplazaba al grupo de cinco, ¿no? Ya ves, claro, claro. O sea, que con la adaptación... Hay muchísimos aprendizajes en la naturaleza. Y uno que me gusta muchísimo, uno de los primeros en los que más pronto me di cuenta cuando empecé a emprender de esa comparación, es el caso, curiosamente, de las bacterias. Porque es el caso paradigmático donde la prueba-error se lleva al extremo, ¿no? En los negocios siempre se dice que tienes que probar mucho, ¿no? Y la gente se cansa rápido de probar. Pero es que las bacterias... Tienes el caso de la COVID-19 como aparecía en las nuevas cepas. ¿Por qué? Porque hacen pruebas de millones y millones de pruebas, ¿no? Claro. Entonces, al final, alguna por casualidad, por simple casualidad, funciona. Y esa es la fórmula más natural de aprendizaje, realmente. Claro. Y bueno, pues el mundo natural evoluciona así, evoluciona por casualidad. Es una prueba que a ver si funciona y la mayoría no funciona, lógicamente. Pero alguna resulta exitosa. Somos el resultado de millones de mutaciones fallidas, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, creo que la siguiente pregunta parte ya la has respondido. Porque hablas mucho de fotografía, que es otra de tus grandes aficiones. Y cómo podemos aprender, pues, de este sector, ¿no? Para sacar adelante emprendimientos digitales. ¿Cuáles son esas enseñanzas que te ha dado? Pues, mira, por ejemplo, la que te contaba de la puerta fría, ¿no? De vender. Claro. La fotografía de naturaleza, o sea, yo he de confesar. Si en algún momento... O sea, no me he dedicado recientemente a la fotografía de naturaleza después de haber dejado un poco mis últimas empresas porque veía que estaba desaprovechando todo el conocimiento de negocio en no trasladarlo a otros, ¿no? Pero en cuanto pueda volveré. Porque la verdad es que es una de esas pasiones que las llevas ahí, ¿no? Claro. Pero claro, es una profesión tan apasionante que te puedes olvidar de lo principal, que es vender, ¿no? Si ya era difícil vivir de la fotografía de naturaleza porque estaba mal pagada, era una arte que al final depende un poco de la decisión, ¿no? De que gustes a los editores y demás. Sí. No te puedes distraer. O lo importante realmente era vender. O sea, había que dedicar la mitad del tiempo. Por mucho que te gustara salir a hacer fotografías y editarlas y tal, había que dedicar la mitad del tiempo a vender, ¿no? A perseguir a las editoriales, a las revistas, a las agencias de imagen, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales aprendizajes primeros que obtuve, ¿no? Con esa profesión. Y luego otro curioso e importante que siempre estábamos discutiendo mi socio y yo, que además, mira, añado otro tercero que es el ser autocrítico o tener un compañero con el que puedas criticarte es genial porque aprendes muchísimo. Y claro, ya está. A este compañero, a Juan María, le conocías de los 14 años. Imagínate, ¿no? Conoces a una persona, pues todo, ¿no? Hasta qué chica le gusta. Con lo cual, desde joven, con lo cual, podíamos meternos el dedo en la llaga sin hacernos daño. Ah, esa foto no vale. Esa no vale muy mala. Tírala, que tiene esto o lo otro, ¿no? Y de ese modo, con una crítica, incluso a veces ácida, ¿no? Entre nosotros porque nos lo permitíamos, ¿no? Pero si trabajas con otro empleado, una persona que no conoces tanto, no tienes esa confianza, pues una crítica constructiva en pro de mejorar siempre es buena, ¿no? Por supuesto, claro, claro. Y luego el tercero que te iba a contar es el mensaje, ¿no? Cuando ibas a montar un reportaje, tú decías, bueno, voy a hacer un reportaje de un parque natural que he visto que está de moda, ¿no? En el norte de España, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a vender? Bueno, pues con el nombre del parque ya, pero eso es un poco triste, ¿no? Pues el bosque más antiguo del norte de España. Es un mensaje un poco atractivo y entonces al final tenías que ir buscando qué mensaje trasladar para poder vender, ¿no? Ya a lo mejor cambiabas el objetivo y decías, no, pues es que me voy a un bosque en Polonia que realmente es el más viejo de Europa. Y ya, bueno, pues ya tenías ahí un mensaje más potente, ¿no? Aprender también a que no solo se trata del producto, sino también de cómo lo vendes, ¿no? Del mensaje que trasladarás. Bueno, y uno que comentaste antes de pasada, la paciencia. O sea, yo me acuerdo de ver un documental de cómo se grababan las fotografías estas de los colibrís yendo a la flor. Claro, o sea, el fotógrafo durante una noche entera preparado, tirado en un espacio ridículo, tapado totalmente, simplemente allí, pues bueno, esperando a ver qué ocurre. Y cuando llega... Y rezar con que alguna de las fotos funcione. Esa constancia, esa perseverancia es crítica, ¿no? Para los negocios. Sí, sí, sí. Sí, la fotografía de naturaleza, nosotros afortunadamente éramos dos y compartías las experiencias, pero la mayoría de los fotógrafos de naturaleza son solos, trabajan solos, ¿no? Y había mucha soledad y muchas horas metido dentro de un high, ¿no? De un aguardo como los de cazadores, un cubículo ahí de uno por uno y medio, dos por dos, algo así, ¿no? Madre mía. Esperar, esperar y que no se te pase, porque claro, a veces... Claro, claro, claro. Tura un instante la oportunidad. Lo cual es gratuito. Llevas ocho horas y en un momento que te descuides un segundo, justo a lo mejor era el momento que tenías para cazarlo, ¿no? Bueno, uno de los grandes males que azotan a cualquier emprendedor es la falta de foco. Cuando se nos abre ese universo de posibilidades que da tanto, bueno, tanto los que tenemos negocios en digital como los que son un negocio más analógico, parece que cuesta muchas veces, ¿no? Saber hacia dónde tienes que tirar. Y para colmo, muchos, bueno, empezamos sin apenas recursos económicos, por lo que o te transformas en una suerte de hombre orquesta o no haces nada. José Luis, ¿hay algo que podamos hacer para remediarlo? Para remediar es la falta de foco, ¿no? Sí. La verdad es que es el problema quizá más grave, ¿no? De la mayoría de los emprendedores. Por una cuestión, y es que la palabra foco es muy ambigua, ¿no? Lo que para ti foco son tres cosas, para mí son cinco o una, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Cada uno lo interpreta de distintas maneras, sobre todo en el mundo del emprendimiento y mucho quizás, no sé si en nuestra cultura, el aprovechar todas las oportunidades es una cuestión que te distrae, ¿no? Y no se trata de aprovechar todas las oportunidades, sobre todo al principio tienen muchas oportunidades de referencias, pero no todas encajan con tu producto. Entonces yo siempre digo que lo que tienes que hacer es centrarte en tu cliente, ¿no? ¿Cuál es el cliente objetivo, tu mercado objetivo al que vas? Sí. El ciclo de ventas, ¿cómo funciona tu ciclo de ventas? ¿Cuál es el valor que buscan en común todos esos clientes? Tienes que buscar un cliente común que tenga todas esas características. Claro. Que ese sea tu foco. Y paciencia. Paciencia para repetir en ese mismo cliente. Porque muchas veces lo que ocurre es que te pones nervioso porque no estás facturando todavía al ritmo que esperabas, que siempre es menor del que tú has supuesto. Eso es. Y entonces te dispersas. Y les pasa, yo sé, solo a startups y a negocios, emprendedores y tal. Y les insisto, ¿no? En ser paciente, repiten por el mismo camino, porque cuando te ponen nervioso vas a aceptar oportunidades que te van a obligar a cambiar tu producto, a adaptarlo a un caso diferente. Y al final construyes un monstruo en lugar de un producto. O das servicio a distintos tipos de clientes y no te conviertes en un experto, ¿no? Es que hay muchísimas frases entre los dichos españoles, ¿no? Maestrillo de todo, aprendiz de nada. O el que mucho abarca, poco aprieta. Al final, realmente el foco es la clave, ¿no? Y bueno, yo qué sé, hay un símil que recientemente me ha venido a la cabeza en el mundo natural, ¿no? Porque tengas también una referencia llamativa y curiosa. Es el de las cebras. Las cebras están pintadas de blanco y negro precisamente para distraer a sus repredadores. Porque cuando un león elige una presa, si la elige bien debe elegir una presa fácil, pequeña, vieja... Claro, claro. Las cebras se echan a correr y con las rayas blancas y negras el león no distingue pies de cabeza de los lomos. O sea, no distingue una cebra individual. Con lo cual, lo que consigue la cebra es que el león pierde el foco en su mercado y ataca todo, ¿no? O sea, que es en el fondo eso. Y otra cosa muy divertida en la cultura española es el vendedor este de estraperlo que abría la gabardina y te decía, ¿qué quieres? ¿Un peine? ¿Un reloj? Tengo de todo, ¿no? Por eso es lo que yo les digo a los emprendedores, no vendas de todo, venden una cosa y solo a las personas que quieren esa cosa, ¿no? No me intentes vender un peine, ¿no? Que yo ya he usado una maquinilla para la feita. Claro, claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué papel juega la tecnología en el proceso de maduración de cualquier negocio? Y además, ¿esto aplica solo para negocios digitales? No, la verdad es que ahora mismo si no incluyes algo de tecnología en tu negocio, tu servicio, estás vendido. Te van a pasar por los lados porque al final la tecnología está en todo, ¿no? Pero, bueno, la tecnología es la rueda. Si nos inventó la rueda, pues el que cargaba cosas a lomos llegaba más tarde y llevaba menos peso que el que usaba la rueda. Pero en el fondo lo que buscaban los dos era transportar cosas, ¿no? La rueda era una herramienta, ¿no? Pues la tecnología es igual, es una herramienta. Y el problema yo que trato, he tratado mucha parte de mi carrera en el mundo tecnológico y trato con muchos emprendedores del sector tecnológico, en general no es un problema muy grave. No se suelen distraer por la tecnología, pero algunos sí. Algunos piensan que lo que venden es una plataforma, ¿no? Yo tengo un e-commerce, no, no tienes un e-commerce. Un e-commerce es un canal de venta, que a lo mejor es tu canal principal o que quieres hacerlo tu canal principal, ¿no? Pero lo que tú vendes no es eso, ¿no? Y lo que vendes es cubrir una necesidad de un cliente. Siempre es. Yo digo que lo único imprescindible para tener un negocio es tener un cliente con una necesidad que pague por ello. Y ahora todo va dirigido ahí y la tecnología también, ¿no? Pero es verdad que si no tienes tecnología ahora para, yo qué sé, pues optimizar los procesos, ir más rápido, más eficiente, pues tus competidores te van a pasar, ¿no? De ahí esto último del kit digital, ¿no? De muchas empresas que pasar las facturas a digital al menos, ¿no? Es tener algo de ayuda en acelerar tus procesos, ¿no? Mira, precisamente la semana pasada estaba hablando con el gestor, bueno, con Ciberbrines, nos concedieron la certificación en ISA de startup, que tiene, bueno, jaleos a nivel fiscal y demás, ¿no? Y él me comentaba, decía, joder, es un cambio en los últimos años, claro, es un gestor de toda la vida, ¿no? De los que llevan de que su padre ya era gestor y a lo mejor su abuelo también era gestor. Y dice, ha habido un cambio estos últimos años increíbles. Entonces, me estoy fijando que en empresas como la tuya, que hacéis todo puramente en digital, claro, ahora esto es innovación, pero es que hace unos años la innovación era desde el lado industrial. Entonces, a nivel de gestoría, lo que se contabilizaba como inversión para temas de innovación eran unos gastos, pues eso, en maquinaria, en locales, en cosas físicas. Y ahora con la informática, cualquiera desde vuestra casa, que además en Ciberbrines trabajamos todos desde donde queramos, los gastos que tenéis es un hosting, son dominios, son clouds, o sea, son cosas que ha cambiado nada, en apenas, pues eso, como 10 años. Y para ellos es un cambio muy drástico, porque asociaban, pues eso, todos los temas que se pueden desgrabar en innovación a empresas, pues eso, metalurgias, empresas grandes, de automóviles, etcétera, etcétera. No en pequeñas empresas tecnológicas, vamos, lo que llamamos a la tecnológica. Sí, de hecho, incluso un cambio más, incluso un cambio más grande, reciente, yo lo he notado, nosotros usábamos también un asesor que nos ayudaba a presentar en ISA, Cedetis y demás, y al principio cuestiones de software no muy innovadoras entraban, pero ya recientemente, yo que sé, un Cedetino lo puedes pedir con cualquier software. Tiene que haber ahí una innovación importante y algoritmos y cosas así, y más, yo que sé, una patente o algo así, o sea, que sí, que ha evolucionado mucho en los últimos años la tecnología y la demanda de las empresas por innovar. Sí, claro. Sigamos hablando de errores. Y, bueno, comparando un poco, ¿no? El mundo corporativo con la naturaleza. Entiendo que la mayoría de tus clientes son emprendedores y empresas digitales enfocadas o a la consultoría o los servicios. Esto, corrígeme si me equivoco, ¿no? ¿Qué debemos evitar como emprendedores cuando estamos empezando? ¿Y qué hace la naturaleza para no cagarla, en este sentido? A ver, por ir por orden, mis clientes son la mayoría de producto. Hay alguno de servicio, pero son, en general, productos, y sí, digitales, la mayoría. Yo vengo del sector digital, pero, bueno, también emprendí, yo empecé a hacer fotografía en analógico, revelaba mis diapositivas, o sea, que... Y tuve una editorial de libros, o sea, que conozco el mundo analógico. Si no tuviera la edad que tengo, quizás no, pero por obligación, por edad, lo conozco. Y, bueno, pues, errores que se cometen en este caso, muchos son de foco, como te decía, de no saber, en muchos casos, no saber cómo productizar un servicio, es decir, cómo hacer que tu servicio, que depende del tiempo que tú tengas para facturar más o menos, si tiene un límite, cómo hacerlo escalable, ¿no? Cómo hacer que puedas facturar a tres personas a la vez, a cinco o a diez, en el mismo tiempo. Claro. Y eso cuesta, ¿eh? Cuesta porque muchos sí que, algunas sí que son consultoras que tratan de productizarse y que les cuesta soltar el servicio. Les cuesta no adaptar cada una de las peticiones, no adaptarse a cada una de las peticiones que tienen sus clientes. Que es al final la consultoría. Yo tengo un servicio a medida, o desarrollo algo a medida, ¿no? No. Tienes que desarrollar algo, tienes que arriesgar, ¿no? Tienes que buscar qué producto quieres producir, ¿no? Y buscar una necesidad en mercado y cubrirla con ese producto y arriesgar, ¿no? No hay otra, ¿no? Y, bueno, pues, yo lo que les digo es, sobre todo a la gente que tiene una inversión pequeña, ¿no? Que muchos de ellos, pues, a lo mejor no pueden invertir como una gran corporación, es que prueben en pequeño. Es que prueben, bueno, yo qué sé, antes te decía que las bacterias prueban millones de veces, todas las que fallan, mueren, ¿no? Entonces, aquí se trata de no morir, se trata de probar en pequeño. Haz pequeñas pruebas, poco a poco, aumentando la inversión. Claro. Para ir aprendiendo y ir, bueno, pues, encontrando cómo cubrir perfectamente esa necesidad. Pero me decías, si se puede aprender algo de la naturaleza en este caso, es que la naturaleza la caga muchísimo. La caga continuamente, ¿no? Como decíamos antes. Hay estudios no recientes, pero tampoco muy antiguos, sobre lo que se llama la epigenética, ¿vale? Nosotros, hasta ahora, lo que hemos estudiado es que la evolución funcionaba como decía Darwin. Es decir, tú pruebas, la mayoría de las pruebas se van al garete y una de ellas, por casualidad, una jirafa sale con el cuello un poquito más alto y compite con las demás porque llega más alto a más hojas y en la época de sequía sobrevive. Vale, pues, esa deja su herencia y cada vez las jirafas poco a poco con este mecanismo, pues, pues, evolucionan. Sí. Pero la epigenética es un salto atrás, un salto a un señor que se llamaba Lamarck que decía que las jirafas lo que trataban era de estirar el cuello cada vez más y que por eso les crecía. Y la epigenética no es que venga a refrendar esto, pero es algo parecido porque ya se ha demostrado que hay, por ejemplo, gente que pasaba hambre en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si era en Holanda o en México o algo así, modificaban sus genes, o sea, los genes tienen por encima unas capitas químicas que se pueden modificar para que en lugar de pues, tener que consumir más alimentos para sobrevivir, puedas consumir menos, ¿no? Y con menos alimentos o con un poco que lo que ocurría es que los alimentos que consumían los guardaban en forma de grasa con más eficacia para momentos de carencia, ¿no? Y curiosamente esa adaptación en su genoma que se suponía que no podía ocurrir se transmitía a sus hijos y sus hijos tenían esta característica, ¿no? Era una característica de obesidad, ¿no? Y la transmitían a los hijos. O sea que en el fondo es que una especie de aprendizaje dirigido, ¿no? Es como lo que hacemos nosotros con las pruebas. Las pruebas no son venga, voy a hacer al azar mil pruebas, ¿no? Haces una y ya te orientas y dices, voy por este camino, ¿no? Voy a hacer una prueba, haces un test A B y dices, vale, el A me ha funcionado mejor, pues ahora voy a hacer otro test A B pero similar a la A, ¿no? Entonces, eso es un poco el aprendizaje que podemos tomar de la naturaleza y que nos sirve a nosotros también para los negocios. Fíjate, estabas hablando de pie genética, a mí me toca muy de cerca porque nuestra hija fue por ovodonación y claro, siempre tienes como la reticencia inicial cuando te lo dicen de, claro, entonces, la madre que pone, pone el vientre pero, ¿qué más va a poner? Y ahí entra el factor epigenético. Ves a Ona que nada, va a cumplir ahora un año y es que es, vamos, cagada a Elia totalmente. Pues, obviamente, hay algo de epigenética que se ha pasado en esos nueve meses aunque el óvulo sea de una donante, siempre hay algún elemento que se acaba pegando, tiene que haber algo, aunque no sepamos exactamente qué es lo que hay. Piensa que la biología se conocen muchas cosas pero se les conocen muchísimas más y a nivel bioquímico todavía somos unos ignorantes, o sea, hay muchísimas cosas. La epigenética tiene apenas, yo qué sé, 30 años o algo así. Claro, claro. Vale, ahora imaginemos que tenemos un negocio ya digital de consultoría como los ejemplos que ponías y que, bueno, aparentemente está funcionando, ¿no? Hemos pasado de ser autónomos, ¿no? De ser hombre orquesta a tener una SL y tenemos ya varias personas contratadas con su nómina y que además dependen ellos, dependen la familia de sus ingresos. ¿Cómo gestionamos como empresarios? Porque, bueno, somos emprendedores y empresarios el estrés y el estrés me refiero al económico, al empresarial, al de rato con clientes, al de proveedores. ¿Cómo lo gestionamos? Es difícil, pero, bueno, lo primero, lo primero, si te metes a emprendedor tienes que tener una cierta tolerancia al estrés porque al final, bueno, pues es más estresante que tener un trabajo de funcionario, ¿no? O tener un trabajo fijo en el cual tienes tu nómina asegurada, ¿no? Eso está claro. Con lo cual, tiene que ir un poco en tu carácter. Pero también es verdad que el estrés es bueno para progresar. O sea, la evolución se produce por el estrés al que somete el medio ambiente a los organismos, ¿no? Claro. A veces, a veces es un estrés muy alto y la especie no resiste, pero muchas otras veces, pues, el estrés continuado te ayuda a progresar, ¿no? Y es como, pues, ir aumentando tu área de confort poco a poco. O sea, yo es que cuando empecé a vender fotografías me daba pánico descolgar el teléfono. Yo, ¿qué digo? Y repasaba mentalmente diez veces lo que iba a decirle una chorrada que era decirle oye, que tengo un reportaje no sé qué, que si os interesa ya está, que si os interesa me acerco y os enseño las diapositivas que en aquel entonces no había mundo digital, había que ir a mostrarlas. Claro. Pero, joder, claro, ahora me ves y a mí es que eso me parece tan lejano, pero ¿por qué? Porque yo he ido ampliando mi área de confort poco a poco, ¿no? He ido recibiendo estrés, sometiéndome a ese estrés y mejorando. Claro, ahora ya me hablas de que dependen varias familias de ti, ¿no? En el fondo es así y bueno, yo lo he vivido y siempre lo que he tratado de ser es transparente, ¿no? Es transparente, no tienes que estar pensando que dependen de mí 10 personas con sus familias que algunos tienen hijos que pasa, ¿no? Pues pasa pues igual que en cualquier otro negocio, ¿no? Que tú intentas con buena fe hacerlo lo mejor posible que te tienes que dejar aconsejar por ellos también, es decir, tienes que recibir su feedback, tienes que entender bueno, pues cuáles son sus circunstancias, por ejemplo, si una persona está más a gusto, más a disgusto, si está buscando ya nuevos retos y quiere salir incluso para ayudarle, ¿no? Porque nosotros estábamos en un sector donde la gente se movía bastante y entre las empresas más o menos de la competencia nos conocíamos y ayudaba también, ¿no? Que las personas pudieran recomendarles para ir a un sitio o a otro. Claro. Pero al final quizá lo importante si tienes un equipo es ser transparente con ellos, y serles claros cuando las cosas van bien o empiezan a ir mal, transmitirlo con delicadeza, tampoco se trata de asustar a la gente porque es difícil, lo difícil de gestionar personas es que sobre todo las personas que están acomodadas o que como empleados o que nunca van a querer emprender, es difícil transmitirles el riesgo que tú estás corriendo, la inversión que has hecho y la dificultad de predecir lo que va a ocurrir y sobre todo hay una cosa muy llamativa en la cultura no sé si latina pero por lo menos en España y es que no se valora lo que cuestan los salarios. La gente no sabe que lo que cobra de lo que cobra en neto a lo que tú pagas como empresa hay el doble es el doble con lo cual y en Europa es igual muy similar en muchos países con lo cual eso ha de comprender todo empleado que realmente estás asumiendo un gran riesgo y que cuesta muchísimo ganar ese dinero. ¿Qué es lo importante? Yo hubo un momento he tenido diferentes momentos de éxitos y fracasos y hubo un momento de esos de inspiración que te paras y dices joder si estoy dejándome la vida y no y para llegar a unos mínimos beneficios es que algo no funciona o sea si me estoy dedicando 16 horas hay algunos casos o sea yo recuerdo la época de fotógrafo que dedicabas a lo mejor todos los fines de semana y a lo mejor había días que estabas maratón 18 horas trabajando porque tenías que entregar algo ¿no? y decía joder para lo que gano realmente merece la pena ¿no? hay algo que no funciona ¿qué es lo que tienes que enfocarte? en ser rentable en tener beneficios realmente o sea tienes siempre que pensar joder si estoy esforzándome tanto y gano unas migajas aquí algo falla tengo que subir los precios reducir los costes buscar otro tipo de clientes tiene que haber algo que cambie para que los beneficios sean lo suficientes como para que puedas vivir razonablemente bien o mejor incluso que una persona que está empleado por otro porque en el fondo estás arriesgando mucho más ¿no? sí, sí claro y lo del riesgo además mira una cosa llamativa te lo digo porque no es de hace mucho pero yo tengo una SL que cerré hace cinco años y recientemente me ha llegado una pequeña deuda que había con Hacienda trasladada a mí como persona con una SL con una SL madre mía claro para que te des cuenta de cuál es el riesgo que corren los empresarios y lo mal vistos que están en general cuando en realidad bueno pues es un estrés que tienes que soportar ¿no? pero ya digo para mí los beneficios lo compensan con creces ¿vale? porque bueno pues hay muchísimas ventajas ¿no? tú haces lo que quieres nadie te dice por dónde tienes que ir y depender de ti es muy satisfactorio quizá me he ido un poco del tema no, no, no lo único una matización que sí o sea te doy la razón pero también piensa que sobre todo cuando trabajamos de consultoría o demás no tenemos un jefe tenemos muchos jefes cada cliente no deja de ser un jefe entonces bueno hasta cierto punto tenemos que plantearnos ¿no? si lo estamos enfocando bien o no sí, sí, sí un amigo un amigo me decía recientemente que el primer jefe de un emprendedor es Hacienda bueno claro sí, sí ese es el socio el socio mayorista el que se lleva casi todo y sin hacer nada en fin ¿qué podemos aprender de la naturaleza a la hora de saber delegar responsabilidades en el equipo y más importante aún cómo hacerlo porque yo te reconozco que esto es una asignatura pendiente me sigue costando errores bueno a ver delegar no es fácil si no confías en las personas al final he trabajado con algunos otros emprendedores que tenían una filosofía muy particular ¿no? decían que si contratas a alguien contrátalo bien y confía en él desde el principio porque si no es que has contratado mal ¿no? quizás sea un poco extremo pero si después de un periodo de aprendizaje ¿no? la persona que tienes que al principio tienes que hacer el micromanaging típico es oye pues no confío en mi equipo y tengo que hacerlo yo todo tengo que estar controlándoles continuamente ¿no? al principio obviamente hasta que la persona se adapta al contexto aprende y tal pues tienes que estar guiándole ¿no? y hay algo que hacen mucho los desarrolladores de software que tú lo conoces perfectamente que son los los daily meetings ¿no? una reunión diaria simplemente un chequeo de 5 minutos de saber cómo van las cosas pues eso está bien con las personas nosotros por ejemplo en Ciberbrainers aplicamos Scrum básicamente claro una reunión que la hacemos por Slack ni siquiera nos reunimos por videollamada y ponemos hay que resolver tres preguntas qué hicimos ayer qué vamos a hacer hoy y qué problemas nos hemos encontrado ya está ese resumen exacto exacto ya está pues con eso tan sencillo o sea haciéndolo siempre no es que lo hagas solo en el periodo de aprendizaje en el periodo de aprendizaje son reuniones un poco más largas ¿no? pero luego si mantienes eso es una manera de darte cuenta si puedes confiar en las personas pero sobre todo más que darte cuenta de eso es realmente poner un voto de confianza en la persona hasta que veas que realmente pues digamos que ese voto no puede mantenerse porque la persona pues por lo que sea ¿no? yo he tenido de todo ¿no? al final cuando tienes empresa pues la mayoría de las personas que he tenido afortunadamente eran muy comprometidas y eso también depende un poco de cómo te vendas tú tu propósito de cómo sea retransparente para mí las personas son lo principal en una empresa pero también ha habido casos que he tenido que bueno pues echar ¿no? de personas que no trabajaban no rendían no cumplían ¿no? lo más importante para delegar es es confiar en las personas y pensar que que en el fondo siempre hay alguien mejor que tú y que mejor tenerlo de tu lado que no en la competencia ¿no? o sea que que bueno es que incluso Steve Jobs que era un tío de un carácter muy fuerte decía que mejor rodearse de personas más inteligentes que tú ¿no? al final se trata de hacer un equipo fuerte ¿no? y confiar en él vale y si tienes un eslabón débil que siempre lo hay es decir todos somos un eslabón débil en nuestras particularidades cada uno es débil en algún aspecto claro con el equipo lo que consigues es si tienes un equipo dinámico que se puede apoyar pues pues eso echarse un cable unos a otros y hacerse un equipo yo creo que fuerte se me ocurre mira si si quieres un ejemplo de la naturaleza las urracas las urracas las urracas son familias grandes se forman familias grandes ¿no? se quedan los hijos y tal y son capaces de espantar a rapaces más grandes en equipo se juntan dos o tres y persiguen a un Milano por ejemplo una de estas rapaces que hay por ahí por los postes y tal pues para que no se acerque a su territorio y no se coma no se coma a sus polluelos eso en el fondo el equipo es importante muy bien y si las cosas empiezan a ir peor ese primer año que la facturación ya no va del todo bien el el cliente que deja de ser cliente ¿no? o que da más problemas que los que debería ofrecerte ¿no? y parece que cuesta llegar a que aparezcan nuevos clientes ¿qué recomendarías en esos casos que sueles recomendar a los fundadores y cómo más allá de la de la facturación puede identificarse la fuente del problema e intentar iterarlo? bueno eso es eso es bastante común el el esto suele ocurrir por una razón y es creo que lo he mencionado antes ¿no? es que empiezas a vender por referencias cuando empiezas un negocio tiras de los amigos de los contactos y te salen muchas oportunidades porque todo el mundo te quiere ayudar ¿no? pero al final son referencias diversas de su padre y de su madre ¿no? y tú te adaptas y a uno le haces una cosa a otro se la cambias un poco y le haces la otra pero claro llega un momento en que esas referencias se agotan y tienes que escalar y ese es el momento complejo en el cual te das cuenta que oye pues ya no facturo lo mismo ¿no? puede haber otras razones ¿no? puede haber razones de mercado ¿no? y que tu sector pues haya entrado un competidor que lo haga mejor uno o dos o lo que sea ¿no? sí, sí, sí pues si trabajas en IA si trabajas en inteligencia y actividad ahora es un momento en el cual vas a hacer incompetencia por todo lado pero pero yo lo que lo que recomiendo en esos casos es pararse y si no lo has hecho antes que deberías haberlo hecho antes ¿no? es una revisión una revisión de los fundamentos de tus estrategias de realmente ¿cuál es la necesidad que estás cubriendo? ¿a qué cliente vas? un poco partir de partir de cero y empezar a empezar a revisar si realmente pues tienes que lo que se llama pivotar ¿no? si tienes que cambiar tu producto más o menos notablemente o tienes que hacer ajustes en tu mensaje a lo mejor solo es tu mensaje que no estás llegando bien a los clientes o tienes que no sé pues a lo mejor te toca revisar los precios porque hay muchos competidores lo cual tampoco me parece una buena estrategia mejor revisar una estrategia mucho más profunda y sobre todo revisar si tu ya digo si tu mercado objetivo cuadra con lo que estás haciendo ¿no? con tu producto si estás cubriendo bien esa necesidad o estás atacando incorrectamente al tipo de clientes que no que no tienen esa necesidad la necesidad muchas veces lo que ocurre es que la necesidad es lo que llaman el nice to have es decir bueno pues has empezado con clientes innovadores que les gustaba mucho algo novedoso pero en realidad no es un no es un producto o un servicio más to have es un o sea es algo bonito un commodity que llaman un servicio que aporta algo pero no es el core de una necesidad no es una necesidad importante que el cliente tenga y recurrente entonces tienes que revisar realmente ese esa estrategia de los fundamentos y es muy importante en estos casos recoger feedback de tus clientes los primeros clientes usalos lo que pasa que es verdad que ellos son los que te han comprado y estarán un poco encantados con esa innovación pero busca otros clientes para recoger feedback de mercado antes o sea digamos que es difícil es difícil saber si el problema va a ocurrir porque la única validación de que tienes un negocio es realmente un cliente que quiere pagar por ello ya claro si tus clientes te están pagando dices ah pues está validado pero muchas veces ocurre que los clientes iniciales con los que empezaste no son tus clientes objetivos son clientes pues eso referencias de su padre de su madre innovadores que se conforman con mucho menos porque lo que quieren es probar algo nuevo ¿no? claro claro esa es un poco la clave yo uso o sea lo que hago para para recoger feedback lo que les digo a los emprendedores es que usen dos preguntas sencillas ¿no? para ver si realmente funciona su producto y se puede vender les digo bueno pregúntales primero si esto fuera gratis ¿lo usarías? ¿no? le pones en la tesitura de oye no te cuesta nada pero pero realmente te es útil de tus problemas bueno si te dicen que sí vale bueno bien pues como imaginas pues estamos construyendo algo pero pero obviamente tiene que tener un precio ¿cuánto pagarías por ello? abierta pregunta abierta ¿no? y de ese modo ves si realmente te dicen pues en realidad no pagaría nada ¿no? o sea si me lo das gratis bien o si no no o después tienes un problema claro claro si te dicen ah pues sí una cifra ¿no? dame una cifra un rango o una idea ¿no? para que sean ellos quienes te digan pues o no tengo a lo mejor te dicen no tengo presupuesto para estas cosas pues mal porque estás tocando una necesidad que no es un claro un máscuro eso es bueno vamos como resumen como resumen ir a los fundamentos a tu estrategia porque algo algo ha fallado claro puede ser una una falsa sensación ¿no? mira un caso a mí me pasó un caso digamos una circunstancia así nosotros en una de las empresas que tuve que hacíamos publicidad móvil hubo un momento que hacíamos publicidad muy manual teníamos un montón de personas vendiendo a clientes espacios publicitarios y otro montón de personas comprando los espacios publicitarios muy manual y éramos conscientes de que estábamos vendiendo de un hilo o sea realmente sabíamos que eso era muy manual que estábamos intentando encontrar cuál era la manera de aportar más valor porque no era más que una mera transacción es verdad que con el know-how de dentro de saber unir los dos puntos pero lo que ocurrió es que teníamos un solo cliente grande y dijimos vamos a buscar tenemos a Telefónica y dijimos necesitamos más clientes grandes incorporamos personas que tenían contactos empezamos a incorporar más clientes grandes pero lo que ocurrió es que Telefónica cortó por motivos que no vienen al caso Telefónica cortó el chorro de golpe además y todo y claro le ocurrió que el negocio que estaba cogido con hilo se cayó se cayó tanto que tanto que tuvimos que desprendernos de todo el equipo excepto nos quedamos los dos fundadores y el CTO y ¿qué hicimos? fuimos a los fundamentos fuimos a la estrategia lo que ya teníamos en mente es decir esto no funciona si no se automatiza y empezamos a automatizar y de hecho es que crecimos muy rápido y pronto en cuanto automatizamos empezamos a incorporar a esos a esos dos eslabones de la cadena que entraban como clientes como clientes y lo que llamábamos publishers que eran los proveedores de un modo automático y crecimos muy muy rápido con tres personas solamente claro por cierto revisamos la estrategia ya éramos conscientes de que estaba mal y la cambiamos a nosotros también hace años con otra empresa prácticamente lo mismo en nuestro caso no era consultoría no era servicio pero dependíamos en vez de telefónica dependíamos del BVA estuvimos así tirando muchos años no se hizo bien el trabajo de buscar nuevos clientes cuando se cayó el BVA pues se cerró y ya está y cada uno por nuestro lado eso es bastante común es bastante común ya termino con unas preguntas que pueden bueno resultar un poco pedantes ¿qué es para ti el éxito? hemos hablado bastante de lo que hace exitoso a una empresa ¿qué debería ser el éxito para una empresa? y mejor aún ¿qué significa el éxito en la naturaleza? y si existen algunos similes entre ambos mundos vale sí bueno empiezo por lo segundo y así te respondo ¿qué es el éxito en la naturaleza? pues para mí el éxito en la naturaleza es perdurar y extenderse lo más posible que es lo que buscan todos los organismos ¿no? buscan extenderse lo más posible y perdurar lo más posible extenderse lo más posible dentro de su adaptación a su especialización digamos obviamente los humanos nos hemos hecho tan generalistas que somos capaces de conquistar cualquier ambiente ¿no? sí pero bueno hay otros organismos que también se han extendido muchísimo los insectos por ejemplo son organismos súper exitosos en todos los ambientes y luego perdurar y los virus ¿no? los virus y las bacterias sí sí ciertamente ciertamente leía me acuerdo bueno cuando en la época ya sabes del COVID que todos nos transformamos en virólogos éramos expertos en absolutamente todo relacionado con ese mundo bueno está bien hablaban de cómo los los virus cuando generalmente encuentran esa forma de atacar al huésped ¿no? tienden a ser bastante dañinos incluso pueden llegar a ser mortales pero claro este es un problema lo que acabas de decir es un problema para la supervivencia entonces conforme van adaptándose generalmente se vuelven menos dañinos pero más continuos en el tiempo y es lo que acaba pasando yo que sé por ejemplo la gripe la gripe estacional está siempre presente pero afortunadamente a ver por supuesto si muere mucha gente de gripe y todo lo que quieras pero no tiene una tasa de mortalidad enorme para la cantidad de gente que casi cada año pasamos la gripe y un poco con el COVID lo vimos ¿no? de cómo al principio parecía que bueno la tasa de muerte lamentablemente sobre todo en personas que tenían un riesgo mayor era considerable y como poco a poco parece que se ha transformado casi en algo que vamos a tener que convivir con ello pero que afortunadamente no acabe siendo tan mortal como fue al principio Sí al final si el parásito acaba con el huésped y lo extermina él no tiene se le acaba el negocio efectivamente bueno pues en el fondo el éxito para la naturaleza es ese ¿no? el poder dominar el mayor tiempo posible excepto si si ocurre una catástrofe como bueno pues las extinciones masivas ¿no? la más conocida aunque no la mayor la de los dinosaurios pero pero bueno eso sí que es imposible de predecir el éxito en una empresa ¿qué es? pues hacer lo mismo que hacer los organismos estar en constante adaptación en constante cambio para adaptarse a los a los cambios que ofrece la historia y existen existen muchas empresas más de las que nos pensamos a ver un puñadito ¿no? en comparación con las que existen en el mundo pero pero existen bastantes empresas pues que datan del siglo yo que sé 9-10 del siglo de la edad del medievo hay empresas precisamente hace unos días estuve leyendo unas empresas japonesas que vienen del año 700 y pico 800 y pico posadas me parece que son alguna posada y algún otro negocio ahora no recuerdo y de hecho tengo un amigo que tiene una empresa familiar que data del siglo 19 creo principio del 19 18 o algo así y se ha ido adaptando él me contaba como pues en un momento de la historia hacían trajes y luego hacían otra cosa yo no recuerdo otra cosa distinta cartonaje o algo así adaptaban o aprovechaban la maquinaria que tenían para hacer cosas diferentes ¿no? o sea que que en el fondo al final el éxito de un negocio es sobrevivir los dos primeros años sobrevivir sobrevivir el arranque ¿no? cuando eres joven los animales muchas veces efectos los animales que se llaman de la K bueno los animales que como nosotros cuidan las crías muchísimo los elefantes por ejemplo muchos otros animales tienen muchísimas crías y la mayoría no sobreviven no sobreviene el periodo inicial pues eso le pasa a los negocios la mayoría de los negocios iniciales no sobreviene el periodo inicial es el momento más difícil ¿no? de encontrar tu sitio y aprender ese momento que tienes que aprender a cazar ¿no? claro 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 entonces al final el éxito puedes la clave quizás es que es curioso también que los humanos hemos aprendido a acumular éxito por así decirlo ¿no? una empresa que acumule muchos beneficios por lo menos sus fundadores las personas no ya en el negocio pero las personas han acumulado tanta riqueza que ya son capaces de sobrevivir digamos toda su vida sin necesidad de seguir cajando los negocios no los negocios realmente que puedan pervivir mucho tiempo requieren de adaptación y también de la transmisión genética es decir de que haya un propósito genético digamos un core principal en esa en esa idiosincrasia de esa empresa que sea transmitible de fundadores a fundadores ya sí 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 hace no mucho leía un libro que se llama The Founders Mentality que precisamente hablaba de que cuando se pierde la mentalidad del fundador las empresas tienden a burocratizarse y hacerse más dispersas a tener menos beneficios se hacen tan grandes que al final llega un llega un pequeño y se las come y crece además suele pasar una cosa curiosa en el caso de Apple lo estamos viendo Steve Jobs era como el innovador el creativo aunque obviamente no lo hacía todo él para eso tenía al equipo de expertos que eran los que realmente lo trabajaban pero bueno a su muerte pues acabó llegando pues el perfil que tenemos ahora mismo que es un perfil más fiscal que ha hecho que la empresa crezca muchísimo pero siempre tenemos un poco la duda de a ver qué pasa ahora por ejemplo con las gafas será capaz de seguir ese pulso una cosa es que la facturación haya crecido desorbitalmente porque quien está ahora no es creativo viene del mundo más puramente económico pero eso a la larga serán capaces de mantener esa esencia de innovación que tenía bueno yo pronóstico que no es complicado a mí me hubiera gustado ver a los iPhone evolucionar a que el 15 creo que van por el 15 no sea pues una copia del 1 con mejoras Steve Jobs hubiera hecho una pulsera no un reloj hubiera hecho un móvil pulsera o plegable algo innovador algo creativo a mí no es que me haya decepcionado pero claro competir con una mente creativa como la de Steve Jobs es complicado claro pero desde el punto de vista de los inversores la Apple de hoy en día es infinitamente más interesante que la que había al final te has transformado en una corporación o acordémonos de cualquier tecnológica realmente Google cuando nació con ese don't be evil ¿dónde se ha quedado el lema de no, no nosotros venimos aquí a cambiar el mundo ahora pues pues bueno viven siguen amasando la gallina de los huevos de oro ¿no? que es YouTube y la publicidad y y están viéndolas venir compraron lo que pueden lo compran Android tuvieron la cabeza de comprarlo en su momento YouTube tuvieron la cabeza de comprarlo en su momento pero no hay falta una innovación porque de nuevo los fundadores ya no están se han ido a otros a otros temas sí si no está los fundadores nunca son eternos pero sí que tienes que pasar un poco esa genética esa idiosincrasia fuerte ese propósito fuerte para que se transmita a otras a otras generaciones y claro compara estas empresas que llevan 25 o 30 años con empresas como estas que te decía empresas de primeros del siglo XX que esas hay bastantes a ver si son capaces vamos a ver si son capaces de durar no sé si lo veremos pero bueno siempre surgen siempre surgen nuevos retadores pequeños que intentan desplazarlos exactamente oye bueno José Luis un verdadero placer sinceramente yo me quedaría horas y horas hablando sobre estos temas además que me sacas similes con la naturaleza con lo que a mí me apasiona todo este mundo pues ya te puedes imaginar muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo espero que te haya sentido cómodo con con la charla y oye que bueno que estás invitado a venir la próxima vez buscamos otro tema que pueda ser interesante y estás invitado yo encantado la verdad gracias por el espacio un poco por poder transmitir a otros emprendedores un poco la experiencia y ciertos aprendizajes y encantado digamos ya ves que hay cosas que me apasionan y bueno algo me apasiona se nota se nota claro me tiraría horas como tú dices en clave digital es el vídeo podcast de pablofe.iglesias consultor de presencia digital y reputación online si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales reputación y tecnología te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de youtube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches le des a me gusta me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que les puede interesar seguimos